¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy día vamos a hacer un delicioso puré de papas que puede ir acompañado con lo que ustedes desean, pavo, pollo, carne, lo que ustedes quieran. Tradicionalmente el puré de papas se hace con mantequilla, con leche, ¿verdad? Pues esta vez yo le quiero un poquito diferente, va a salir riquísimo todavía. Le voy a dar los ingredientes para que ustedes también lo puedan hacer, ¿ok? Aquí tenemos por ejemplo 4 onzas de queso crema. Ustedes saben que el queso crema viene en una barrita de 8. Solamente lo cortan por la mitad para que sea las 4 onzas, ¿verdad? También tengo un tercio de taza de mantequilla. Esta es mantequilla sin sal. Tengo pimienta y tengo esto, un tercio de taza de leche fresca. Pueden usar leche de la que ustedes quieran. Y aquí tengo 3 libras de papas. Estas son papas de mantequilla que les llaman, pero ustedes pueden usar las papas de su preferencia también. Y aquí le voy a echar sal y le voy a echar esto, las he cubierto con agua y le voy a echar un poquito de sal. Las voy a llevar a cocinar y cuando rompa el hervor, primero lo voy a llevar a cocinar a fuego mediano o alto. Y cuando rompa el hervor, voy a bajar el fuego y voy a dejar que se cocinen por el espacio de 16 a 20 minutos o hasta que ustedes vean que la papa ya está cocida, ¿ok? Amigos, ya le he removido el agua. Ahora le he puesto de regreso a la olla para tratar de sacarle todo el agua posible y que las papas estén secas, como ustedes pueden ver. Por unos minutos nada más. Bueno amigos, ya parte del agua se ha reducido. Voy a agregar aquí la mantequilla. Voy a agregar el queso, me falta la leche y la voy a traer, no tiene la mantequilla. Y la leche. Si tienen pimienta blanca sería bueno, pero yo no la tengo. Y una pizca de sal. Voy a esperar que esto se derrita. Dos minutos, ¿ok? Pues amigos, cuando ya el queso y la mantequilla estén derretidas, lo voy a matir con la licuadora de mano. Pues amigos, así de cremoso que queda el puré de papa, pero si ustedes todavía no lo quieren servir y esto se tiene que mantener calientito, yo les sugiero que reserven el agua de las papas y pongan esto a fuego bajo y tapen esto con papel plástico. Lo voy a llevar a fuego lento, bien bajito, para que se conserve, para que se conserve esto calientito, ¿ok? Pues amigos, espero que puedan hacer este riquísimo puré de papas, o sea, los recomiendo, es bien rico. Y nos vemos la próxima con otra receta más, ¿ok? Chao. 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 Chao.